25 de Enero. La conversión de San Pablo. La Sagrada Biblia, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, narra así la conversión de San Pablo. Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los judíos de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y encadenados a Jerusalén. Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿Quién eres tú Señor? Y oyó que le decían, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ahora levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tendrás que hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy Señor y el Señor le dijo, levántate. Vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judás por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Respondió Ananías y dijo, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los males que ha causado a tus seguidores en Jerusalén, y que ha venido aquí con poderes de los sumos sacerdotes para llevar presos a todos los que creen en tu nombre. El Señor le respondió, vete, pues a éste lo he elegido como un instrumento para que lleve mi nombre ante los que no conocen la verdadera religión y ante los gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías. Entró en la casa. Le colocó sus manos sobre la cabeza y le dijo, hermano Saulo, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías. Y me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y enseguida se puso a predicar en favor de Jesús, en las sinagogas o casas de oración, y decía que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban admirados y decían, ¿no es éste el que en Jerusalén perseguía tan violentamente a los que invocaban el nombre de Jesús? Y no lo habían enviado los sumos sacerdotes con cartas de recomendación para que se llevara presos y encadenados a los que siguen esa religión. Pero Saulo seguía predicando y demostraba a muchos que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Saulo se cambió el nombre por el de Pablo. Y en la carta a los Gálatas dice, Cuando aquel que me llamó por su gracia me envió a que lo anunciara entre los que no conocían la verdadera religión, me fui a Arabia, luego volví a Damasco y después de tres años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y a Santiago. Las iglesias de Judea no me conocían pero decían, el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe, que antes quería destruir. Y glorificaban a Dios a causa de mí, apóstol San Pablo, que tu conversión sea común y ideal para todos y cada uno de nosotros. Que también en el camino de nuestra vida nos llame Cristo y nosotros le hagamos caso y dejemos nuestra antigua vida de pecado y empecemos una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. Si lo que busco es agradar a la gente, no seré siervo de Cristo.